He tomado conocimiento a través de los medios de esta información que usted ha dado. Es la única información que tenemos con respecto a los medios. Con respecto a lo que la chica denunció a través de Twitter. Exacto. La chica ha manifestado en algún momento esto en un ámbito de privacidad y la escuela actuó según el protocolo. Hay una denuncia penal en curso y se accionaron todos los instrumentos y dispositivos para proteger a los menores. Hay tres involucrados y es lo único que puedo decir porque el resto está en la justicia y en un marco de protección de menores. Este año se ha presentado la denuncia y este año hemos tomado conocimiento nosotros de lo que ha manifestado por privado, que no sé si coincide con lo que la niña manifiesta en las redes. Un proceso de la justicia. El proceso se está llevando a cabo, la justicia está actuando en consecuencia y la escuela está colaborando en todo lo que la justicia pide desde el primer momento. ¿Habrían más involucrados en esto? Porque según lo que ella dice a través de su cuenta de Twitter, ella denuncia a un compañero con nombre y apellido, pero ¿podrían haber otros chicos involucrados, otros compañeros? No tengo conocimiento ni del Twitter ni de lo que me está preguntando, digamos. Tengo conocimiento de una situación muy delicada de vulnerabilidad de una menor donde la escuela está haciendo todo desde el primer momento para protegerla.